Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Real Dogs, en este video hablaremos sobre un perro grande, poderoso y noble, el Bull Mastiff. Todos los dueños que tienen la suerte de disfrutar y convivir con un Bull Mastiff conocen el increíble carácter y comportamiento que caracteriza a esta raza y lo hace diferente al resto, son unos perros alegres, tranquilos, dóciles, afectuosos, pacientes y sobre todo seguro de sí mismos. Antes de comenzar los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. La raza Bull Mastiff procede oficialmente de Inglaterra, fue desarrollada a lo largo del siglo XVIII y XIX para las necesidades de los guardabosques como perro guardián de las grandes fincas privadas de los terratenientes con el propósito de perseguir y apresar a los cazadores furtivos que solían cazar enormes piezas para alimentar a su familia, en una sociedad donde las diferencias sociales entre pobres y ricos eran abismales. En esta época abundaban perros de gran talla y peso, conocidos como Mastiff, de los que según decían de esta raza. Pero estos perros por su tamaño y envergadura no eran lo completamente ágiles para cubrir las gigantes excepciones de terreno. Ahí los guardabosques comenzaron a realizar cursos selectivos de otras razas como el Bulldog y el Bloodhound, con la intención de crear ejemplares de menor altura, más agilidad y mejor olfato. El perro desarrolla su actividad de acoso y derribe empujando a los ladrones con el peso de su cuerpo, echándose encima para inmovisarlos, sin usar su potente mordedura. La razón para que el ataque de este perro se materializara en la fuerza de su cuerpo y no en la mordida fue por las leyes forestales que impedían desde el siglo XII en Inglaterra. Todavía hoy en día su forma de ataque y defensa es muy apreciada porque el Bullmastiff mide perfectamente su fuerza y nunca ataca para ver sangre, y es precisamente ese rasgo lo que le distingue de otras razas molosoides. En la península ibérica y en esa época, incluso mucho antes, abundaban caninos de morfología similares a las de esta raza, eran los llamados perros de toros, conocidos por su valentía, fortaleza y resistencia, descritos por los distintos autores del siglo XV. Mientras desaparecían los perros de toro en Gran Bretaña, buscaban un perro polivalente y capaz de realizar su trabajo de manera precisa. Es así como los guardabosques comienzan a llamar a estos perros como Game Campers o Night Dogs, o al español como Perros Guardabosques. Se buscaba un perro que fuera capaz de perseguir durante horas, incluso días, el rastro de cazadores furtivos y a sus perros, sin hacer ningún tipo de ruido, y ser sumamente resistentes y capaz de afrontar las condiciones climáticas más duras posibles y que a su vez pudieran localizar, acechar y derribar y retener el objetivo, resistiendo los ataques de los perros que en gran número acompañaban a los cazadores. Con todo esto, los guardabosques sabían que estos ejemplares debían ser sumamente dóciles y fieles hacia su amo y familia, y fáciles de educar y controlar, inteligentes y obedientes, pero al mismo tiempo no extremadamente agresivos, aunque sí perseverantes. Todas sus características y cualidades sirvió para su reconocimiento oficial como raza en 1924 en Gran Bretaña. El Bull Mastiff se ha incorporado a la familia resultando un perro muy bueno en el hogar y tranquilo y sumamente amoroso con los niños de la casa. Por eso cuando fueron creados estos perros por el hombre para cumplir sus trabajos de guardia y custodia de las casas, lo que más importaba era que estos perros fueran de temperamento muy equilibrado, dado que cuando no estaban cuidando el terreno junto a los guardabosques, vivían al interior con la familia, por eso seleccionaban ejemplares perfectamente equilibrados física y mentalmente, a su vez confiables y observadores que puedan evaluar rápidamente una situación sin poner en peligro bajo ninguna circunstancia a los suyos. El Bull Mastiff tenía que ser de naturaleza tranquila, apto para la convivencia en la familia. No debería alertar a los ladrones con sus ladridos y gruñidos, debería ser muy inteligente para llevar un adiestramiento y ser controlado bajo la voz de su amo en todo momento y al mismo tiempo ser potente, ágil y rápido. El Bull Mastiff es un perro de aspecto imponente, de cabeza compacta, cuadrada y enorme, sobre lo que predomina un morro ancho y de mediana longitud. Recubierto de una máscara negra que se extiende alrededor de sus ojos oscuros, mirada intensa y profunda, este es su rasgo más característico, sello de identidad. Posee un cuello potente que se asienta sobre un pecho ancho y fuerte, dotado de un cuerpo musculoso cuadrado y asimismo muy compacto. Unas patas fuertes y fornidas, de cola larga que alcanza el corbejón ancho en su base y se estrecha en la punta que sirve para controlar el movimiento y empuje de todo su cuerpo cuando se ve en la necesidad de apoyarse y abalanzarse sobre su enemigo para derribarlo e inmovilizarlo. Un Bull Mastiff macho alcanza una altura a la cruz de 64 a 69 centímetros y la siembra es una altura a la cruz que va de los 45 a los 58 centímetros. Los machos pueden llegar a pesar casi los 60 kilos y las hembras llegan a los 50 kilos. De pelo corto y duro al tacto, su manto es leonado batigrado o rojo. En la actualidad podemos decir que el Bull Mastiff es un perro muy leal y cariñoso y tolerante con los niños. Guardiana inteligente, discreto y preciso con una gran capacidad de discriminación, es muy poco ladrador, muy hogareño y solo moderadamente activo, por lo que se adapta muy bien al hogar a lo contrario de otras razas grandes. Se caracteriza por obedecer todas las órdenes de los miembros de la familia, no es un perro de un solo dueño lo cual facilita la convivencia con los demás. Es un perro dotado de bondad, belleza, bravura, coraje, sensibilidad y nobleza. Es una raza que por excelencia es un todo en uno, especialmente seleccionado por su gran entrega absoluta. El Bull Mastiff es un perro muy seguro de sí mismo y como tal hará poco hablar de su poder físico, evitando al máximo la confrontación con otros perros. El Bull Mastiff es propenso a la torsión de estómago, a una edad avanzada y a la displasia de cadera. El Bull Mastiff tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años. Esto es todo en el video de hoy amigos, ¿qué opinan sobre estos grandulones? Si les gusta el video no olviden suscribirse y dejar su me gusta. Hasta la próxima.